No, nos tomaste una foto. No. No, ya. Listo. Y a Ciudadanos Labios también de Jorge Villamil. Volver a revivir viejos amores, buscando renacer las esperanzas. Es pretender que broten nuevas flores de troncos viejos que mueren en las playas. Hay que volver por los caminos y a los ríos, solo se encuentra entre recuerdos, penas y olvidos. Suenan tan raro, tan sin sentido los juramentos, así van en los labios. Ya no hay mieles, cenizas apagadas por el llanto, recuerdos del pasado que no llenen. No vuelvas a acordarte y sigue tu camino. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor. 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 Adiós mi viejo amor. Adiós mi viejo amor. Adiós mi viejo amor. Después del pasado que hoy vienes, no vuelvas a acordarte y sigue tu camino. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor. Adiós amor querido, adiós mi viejo amor.